Y no me importa lo que digas, no me importa de verdad, no me importa lo que os dices, no me importa sin cruzar, lo que importa es lo que siento, y Cristo vive en ti. Que se escuche en toda la vida, no me importa lo que digas, no me importa la verdad, no me importa lo que os dices, no me importa lo que sigas, no me importa lo que quieras y Cristo vive en ti. Una vez más, digo No me importa lo que yo quiero No me importa lo que yo quiero Disco, tu ve mi Vamos, levanta tus manos Y gritámonos Aleluya Disco, vive en mi Aleluya, Cristo vive en mí